¡Cherizo, hijo! ¡Vaya, vaya cagada! ¡Vaya, vaya cagada, Charizo! ¡Vale, tú! ¡Vale, dime que me he cargado el tanque! Eh, hola, hola. ¿Te mueves? ¿Te mueves? Gracias. ¿He cargado el tanque o no? ¿Puedo darle, por favor? Gracias. No me he estado dando ni un tiro. Vale, no me he cargado el tanque, así que... Vamos con esto. Vale, está casi fuera, está casi fuera. Ahora sí está fuera. ¿Que vienen con una... con un coche? No pasa nada. Hasta luego. Cúrate, 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 vamos a currarnos, vamos a currarnos. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. Vale, no me han visto. Recargamos esto. Y vamos a matar a todos los que hay, que ahora son 300.000 otra vez, porque han activado las alarmas. ¿Por qué han visto chorizo? En serio, tú, la próxima vez que quieras ir con sigilo, voy sin acompañante. Lo siento mucho, chorizo, tendrás mucha gracia y tal, pero poco útil, poco útil. Y ha empezado a disparar uno así de gratis, también te digo. ¿Por qué ha empezado a disparar, tío, el perro así? El perro no estaba haciendo nada. Yo no había mandado al perro a atacar ni hacer nada. Simplemente lo he visto y ha empezado a atacarle. Joder, que es un perro, tío, no es un cocodrilo. Marcar helicóptero en rojo como si hubiese alguien dentro. Aquí no hay nadie. Nadie no tiene helicóptero ni siquiera aquí en la azotea. Bueno, a ver quién queda. Queda... ¿Quién queda? Tienen más, tío. Más todavía. Tienen viniendo más, tío. Tenía intención de matar a este en sigilo, mientras Chorizo lo distraía. Para al menos... Para al menos conseguir algo, ¿no? Que al menos contase para las habilidades de Chorizo. Vale, pues nada. Le ha matado de espada. ¿Qué ha explotado? ¿He explotado el cuerpo de ese tío? ¿Por qué ha explotado el cuerpo de ese tío? Llevaría una granada encima. Porque si no, ya lo dirás. ¿De dónde sale este señor? Este señor no estaba aquí antes cuando yo he entrado, ¿no? ¡Hostias! Pero bueno. ¡Alejate de mí! ¡Coño, mierda! Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. ¡Alejandro Montero! ¿Cómo? ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Alejandro! ¡Vamos! ¡Regresemos a casa! ¡Vete pa'l carajo! ¡Alejandro! ¡Suéltame! ¡Cojones! ¡Pelea de lilas, eh! ¡Alejandro! ¡Cuéntame! ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte. Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en Castillo. Creo en el Viviro y en José. Él trabaja por el futuro. ¡Napoleón el pequeño es un esclavista! ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre. Cambiaste de uniforme. Pero sigues siendo un Montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar. ¿Cómo era? ¿La espina? La espada. ¡Qué ingeniosa! ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo. No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. La familia es lo peor. ¿No? Eso dicen. Separémonos. No le digas nada a papá. ¿Separémonos para qué? ¿Para huir de aquí o...? No sé por qué ha dicho lo de separémonos. Seguido. Eh... Bueno... Tenía buena pinta esta misión hasta que de repente Chorizo ha decidido liarla. Y cuando la lías y te descubren significa 3.000 enemigos más. ¿Eh? Eso es lo que significa. Lleva ese vehículo. Un punto de recogida de vehículos. ¿Puedo...? Vale. Espérate, espérate. Vamos a llevar a esto a un punto de recogida de vehículos, por supuesto. Y me lo quedo. ¿Estás bien? Sí. Nunca te agradecí por ayudarme a localizar a Ale. No fui muy honesta contigo. Está bien. Me alegra saber la verdad. Me preocupaba que no quisieras ayudarme si descubrías que mi hermano era militar. Es... un traidor. Sí. Pero sigue siendo familia. Vuelve pronto al campamento. Hay trabajo pendiente. Pues yo pensaba que aquí íbamos a ver algo súper importante. Que íbamos a reventar algún jefazo, sí. Pero bueno, no. Lo que hemos hecho es descubrir que el hermano... Bueno. No es poca cosa, ¿no? Nos han hecho una presentación y todo, ¿no? De Alejandro Montero. Eh... Nos han presentado al hermano de... De Camila. Eh... Hijo también de... De Carlos. Alejandro Montero. Bueno. A ver. ¿Esto qué? Lo dejo aquí. Estamos en punto de... Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Hemos conseguido este helicóptero. Vale. O sea, está guapo esto de que si traes un... Está guapo... Y tiene sentido, ¿no? De que si traes un vehículo aquí al campamento... Eh... Pues, oye. Es un vehículo que ya es tuyo. Te lo quedas. Te lo quedas para ti, ¿no? Para usarlo cuando quieras. Eh... Está muy interesante eso. Vale, chicos. Eh... Oye, Dani. ¿Qué pasa? Simplemente me he estado saludando porque sigo sin poder hacer la mejora esa que me queda... Pendiente. Eh... Ahora mismo... Bueno, por cierto. Aquí... Es que aquí puedo hacer cosas, tío. Es que aquí tengo... Tengo cositas, eh. Es que aquí tengo cositas, tío. Tenemos el Garpun, transporte, salma ofensiva, torreta y blanco expuesto. Eh... Montada. A ver. Pero... Porque esto es torreta y esto es montada. Con esta torreta un artillero puede disparar balas de blanco expuesto. Los accesorios se pueden mejorar en el banco de trabajo. Las armas fijas permiten al conductor disparar munición explosiva. ¿Al conductor? ¿Cómo al conductor? No me jodas. Vamos a poner esto, ¿no? Vamos a ponerle esto al coche, tío. Contramedidas. De momento no puedo crear nada. Tengo que completar carreras del gran premio. Vale. Como la que hemos conseguido... Como la que hemos bloqueado antes. Y por aquí... Los arietes tenemos varios, eh. Daño por impacto. Eh... A ver. Enflige muchísimo daño por impacto. Daño por impacto, daño por impacto... Una pala improvisada que puede voltear coches al impactar. ¿Qué dices? Es que guapo, ¿no? Y esto también para... Esto también es pala y este también es pala que todavía no lo tenemos desbloqueado. Tías. No está... No está nada mal, eh. No está nada mal. Y después, claro, están las modificaciones que habría que ir poniéndole. Ya... Ya a esto le echaré yo un ajo por ahí fuera de cámaras. Y el tema de la apariencia... Mira, hemos desbloqueado un color azul. Mira, me gusta más... Me gusta más rojo. Sí. Me gusta más rojo. ¿Y las llantas? No, no tengo llantas diferentes. Y esto, colores interiores. Tampoco tengo nada diferente. Pues ya está, sin más. Colección. ¿Aquí qué hemos conseguido? Historios ocultos. Ya sé, que hay un montón de historias diferentes, ¿no? Esto no sé si es el rollo coleccionable. Tiene toda la pinta. Son 143. Tiene toda la pinta de que son coleccionables. Vale, chicos. Volvemos al diario. Volvemos a nuestras misiones. ¿Hay algo que pueda hacer yo aquí ahora mismo? No, ¿verdad? Eh... No. Bueno, comprar todas las armas de Juan sería interesante. Pero para eso tengo que hacer... Tengo que destruir los cañones antiaéreos. Vale. Al margen de eso, pues... Supongo que tengo que hablar aquí con... Vale. A hablar con los Monteros. Hablemos con los Monteros, que aquí tienen cositas que contarnos. ¿Cuántas veces iremos al rescate, papá? ¿Cuándo se acabará esto? Camila, es la familia. Yo digo que los dejemos. Y yo digo que no digas nada. Este no es tu maldito candamento. ¿Qué sucede? José tiene a nuestra gente. Los colgará en la Plaza Verdera. Los atraparon por su culpa, carajo. No. Eso es tu culpa. ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros el significado de ser guerrilleros. Pero tú nunca escuchas. Debes confiar para que confíen. Esto no me gusta. Y bueno, entonces los vamos a abandonar. Carajo, yo sé lo que se siente. Un grupo. Nosotros los rescatamos y matamos al que se interponga. José estará con los militares. Hay que tenerlos en la mira. En la iglesia hay un campanario. Desde ahí se puede ver todo. Quédate en la torre la noche anterior a la ejecución. No dejes que nadie te vea subir. Tengo lo ideal, héroe. El rifle de Philly con mira de gran alcance. Me gusta. Miguel, Camila y yo vamos a la plaza. Philly esperará en la torre de radio. Y... Sin teléfonos. Me gusta todo el rifle. Me gusta porque el que utilicé yo... El que utilicé yo era una mierda. No tenía apenas año. Eh... Así que un rifle de largo alcance. Me gusta. Me gusta, Philly. Me gusta. Vale. Llega la iglesia de Verder. Está bajo control militar. Debo tener cuidado. Vale. Tendremos cuidado pero yo me voy para allá en helicóptero. Yo me voy para allá en helicóptero. Teniéndolo disponible. No voy a sacar otro. Voy a coger este directamente. Y me voy con esto. Al menos a las inmediaciones. Voy a ir más rápido con esto que con cualquier tipo de coche. Llegamos en un momentito. Y ya estando allí. Pues hombre. Dejaremos el helicóptero un poco lejos. Aterrizaremos un poco más lejos. Y si hay que matar a alguien lo mataremos para llegar a esa iglesia. Y chorizo. Chorizo. Esperamos que no moleste demasiado. Pero bueno. Esto no creo que pueda alertar refuerzos ni nada. Es un tanque ahí abajo. No se que voy a atravesar ahora mismo. Aquí hay. Hay una zona restringida. Vale. Hay control aéreo pero puedo evitarlo. Puedo bordearlo. Vale. Estos de aquí abajo son los campos de vivir. Puedo bordear ese espacio aéreo protegido. Y puedo llegar hasta la iglesia. Estamos a 600 metros y no veo ninguna iglesia. A ver. Uf. Espérate, espérate. Esto, esto es zona restringida? Esto es. Esto ya si es zona restringida es. Bacio aéreo es restringida. A ver. A ver, pero... ¡Ah! ¿Por qué hemos encontrado...? Vale, 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 vale. ¿Por qué hay otro cañón antiaéreo aquí? Vale, 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 vale. Ahora entiendo, ahora entiendo. ¿Y qué es lo que hay justo aquí abajo? ¿Qué es esto? Botín misterioso de Mogote. Vamos a intentar coger ese botín misterioso de Mogote. Vale, lo primero. Vamos a aterrizar. Joder, he pegado un buen golpe ahí. Y... ¿Es todo el botín misterioso que es exactamente? No hay nadie aquí, ¿no? Voy a quitarme la arma. Aquí no parece que haya enemigos. Aquí no hay enemigos. Vamos a coger los recursos que hay. Y... ¿Podemos subir? Sí, podemos subir, por supuesto. Botín misterioso. Ah, esto de aquí, ¿no? Ah, vale, esto... Vale, 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 vale. Esto es para interactuar con ello. Y ahora desde aquí, irme al punto... Vale. ¿No? Sí, es una interceptación. ¿Dónde es? ¿Dónde es? A 700 metros. Pues vamos a ver si es posible cogerlo. ¿Eso está aquí vacío? Uf, pues ya sabemos que voy a coger yo. Voy a ir para allá. Corre. Vamos a toda la hostia. Vamos, acelera. Acelera, métele, métele revoluciones ahí al coche. Vamos, 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 vamos. Vamos, que tengo un minuto y medio. Que se me va el tiempo, chicos. Que lento a esto, por favor. O sea, que está encima de la montaña. Podéis saber cómo lo hacemos, ¿no? Sí, sí, bueno. Ahora he helado a los soldados. Primero. Vamos a intentar llegar aquí arriba. Voy a ojarme. Tírate, anda, tírate. Por aquí parece que puedo subir, ¿no? Vale, 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 vale. Tengo poco tiempo, ¿eh? Tengo poco tiempo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, vale, 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 vale. Ya hemos llegado en tiempo, vale. Y ahora simplemente puedes matar a los que hay por ahí por razón. Bueno, lo digo simplemente como si fuese poca cosa. Vale, hay que dar toda la vuelta por aquí. Me extraña que ya queda toda la vuelta. Venga, yo engancho para subir. Bueno, pero claro, si entro por aquí habrá... Estará el factor sorpresa, ¿no? A ver. Vale. Vale. Aquí el francotirador Hola, buenas tardes Mucho aguantado tú, eh Mucho habéis aguantado, la verdad Erais cuatro aquí, simplemente, tranquilos Yo vengo a robaros, ¿vale? Vamos a leer esto Información recabada de varias fuentes Indica que los guerrilleros de la zona han estado Llevando a cabo operaciones de vigilancia de nuestras entregas de suministros Para prevenir el riesgo de robos de suministros Por parte de los terroristas, hemos comenzado a vigilar Nosotros sus puestos de espionaje No deben vigilarnos más que nosotros a ellos Qué tontería Ah, y tenemos un nuevo objetivo Para robar, vale Pues yo me llevo a esto, ¿vale? Me robo esta entrega de suministros Que nos va a venir muy bien Este es un gran botín Espero que Clara esté orgullosa Por supuesto que tiene que estar orgullosa Clara Vale, nos llevamos esto Y por aquí hay algo más ¿Sí? Pólvora, mira, me hemos cogido pólvora A ver Eres el coño Francisco de coña Héctor quería más responsabilidad, ¿verdad? Consiguió que lo asignara a la entrega de suministros El señor importante pelotón de un avión Trabajando las órdenes directas del mismísimo Napoleón el Pequeño En su primer viaje de abastecimiento Héctor se equivocó y dejó caer el paquete sobre un mogote Lo juro Uno nos inventa la mierda así Anoche cogió un equipo de escalada Y se fue en busca de una ruta para escalar esa colina Pues... Pues sí Aquí encima lo había dejado, sí Muy listo no... No parece el chaval Pues hemos cogido un montón de cosas, ¿eh? Y tenemos una nueva búsqueda del tesoro Perfecto Pues... Todo esto hecho Vamos a coger el traje aéreo Puedo hacer el restringido Bueno, a ver Estoy con un traje aéreo No va a venir nadie a matarme, ¿no? No creo Ahí había... Ahí hay uranio, ¿eh? Hay uranio ahí Vale Vamos a utilizar el paracaídas Y... Cuidado Tírate el arma ¿Y dónde tenía que ir? A ver, un segundo Por favor, la misión Que no sé, se me ha ido Encuentro el fusil de franqueotirador Dentro del campanario ¿El campanario está de aquí de frente? Sí Por el campanario es esto de aquí, pero... Cuidado, no, con esto Está hasta arriba Está muy hasta arriba ¿Qué me ha dicho piérdete? No sé quién ha sido El soldado no creo Simplemente estoy con un móvil ¿Pagaste otro seguro de vida con mi dinero? Son tiempos peligrosos, ¿no? Debemos ser inteligentes Te equivocaste de risa ¡En marcha! ¡Ey, que no estoy haciendo nada! ¡Que no estoy haciendo nada! ¡Que no estoy haciendo nada! ¡Chico, que no llevo ni siquiera un arma en las manos! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al soldado ese? ¡Ah, mira, lo he distraído a este! Vale, vamos a llevarnos el cuerpo Está allí en el fondo, pero está demasiado lejos Vale, aquí hay uno No sé a dónde porque no lo veo ¿Puedo subir aquí? Sí, no, me puedo colar por aquí Perfecto ¿Y hay uno aquí en esta zona? Vale, voy a poner un arma porque total Estoy en un área restringida Así que voy a tener que matarlo Este es un soldado Bueno Este es otro gran premio de esos ¿Puedo subir por aquí o tengo que subir por otro lado? Ah, por aquí hay para subir Vamos a subir porque está arriba Realmente no te puedo matar a los enemigos Simplemente tengo que llegar al... Bueno, tengo que llegar sin que me vean, claro Vale, es decir, que esto sí tengo que hacerlo en sigilo realmente Porque si me ven Pues había sigilo, ¿no? A ver, ¿dónde hay uno? Porque está marcando el mapa Por si hubiese uno aquí Efectivamente hay uno aquí No te vas a dar la vuelta por arte de magia, ¿vale? No te des la vuelta por arte de magia A este ni le voy a rastrear el cuerpo Porque el cuerpo no se va a caer de aquí Vale, están los de ahí abajo Me falta alguno por marcar por esta zona No veo nada desde aquí No veo nada, pero puedo llegar hasta arriba desde aquí Dando la terriolina No me voy a ver nadie, ¿verdad? No Y no sé si hay alguno aquí ¿Veis subir despacio? No veo a nadie Puedo llegar a la zona Sí Llego aquí sin problemas, ¿no? Hay alguno por abajo Pero no necesito matarlos Vale Hemos llegado Bien Bueno, se podría decir que ha estado bien, ¿no? Ha matado Dos o tres El de fuera lo ha matado de gratis Obviamente no necesitaba matarlo El francotirador Casi que tampoco Pero ha muerto Y bien muerto que sea Estamos en posición Sí, jefa Aquí estoy Dejaré el motor encendido Suerte José en la mira Dispara cuando te diga Compañeros yaranos Hoy me honran Con su presencia Así como yo Los honro con la mía Aquí Tenemos a los falsos yaranos No tienen cabida ¡Es nuestro paraíso! Tienen a Alejandro Cojones Como castigo Por sus crímenes Los colgaremos Del implacable brazo De fuego de Yara Ojo que suenen, ¿eh? ¿Me va a tocar disparar a mí? ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! Coño Uh, jugadón de Miguel, ¿eh? Jugadón aquí de nuestro amigo Miguel Uh Madre mía Cómo se ha liado, ¿no? Casi te pierdo, cabrón Hola Sí, la torre Ahí estoy yo Jugadón de Miguel, ¿eh? A Miguel se le veían cositas, ¿eh? A Miguel se le veían cositas, ¿eh? Hostia, que llevo una bomba este Sí, sí, Miguel Hazte el tonto, ¿eh? Hostia, pero Carlos ¿Qué ha pasado con él? Morirá si nos quedamos En marcha ¡Espada! Yo Yo me encargo Tú me cubres ¿Entiendes? Uf No sé si lleva cara de entender, ¿eh? No sé yo si lleva cara de entender Dani, tenemos que sacarlo de aquí Yo voy dejando el lugar seguro antes de que mora Espada marcará el camino Vale Hay un tanque ahí delante Venga ¿Dónde estás? No lo puedo entrar Este lugar está más caliente que las bolas del diablo Tenemos a Alejandro Está mal herido Este es el lugar de los hombres de Dani Vale Vale Que eso de que espada marca el camino No No Queda muy bien decirlo, ¿eh? Queda muy bien decirlo Pero no cuela, ¿eh? No cuela No se mueve No se mueve No se mueve Y a este señor se le acaba la vida ¿Sabes? Con un metrallado a la ligera Mira que bien Pero no es el momento, ¿eh? Venga, vamos, vamos No podemos parar, no podemos parar Y vamos a este tío que se muere Que bueno, no, no, nada Tiene un tanque El tanque está a la derecha Así que entiendo que tendremos que ir a la izquierda No Te mueves No te mueves Vamos a espada, hija Póngate Que este tío se muere Vamos Vamos Me encantaría saber ¿Qué ha pasado con Carlos? No sé si ha muerto la explosión Parecía que había quedado lejos ¿Ha dejado la bomba atrás? No sé cuánto atrás No sé si lo suficiente Como para sobrevivir Pero Creo que sí A lo mejor ha quedado malherido Pero Pero dudo que muerto Si a buenas horas Te vas a poner tú ahora A pensar en Camila Después de salvarte la vida aquí A punto de morir Ahorcado Venga, venga Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Pero porque yo voy al frente Eso de que espada Marcar el camino Bueno El camino lo estoy marcando yo Claramente ¿Me va a meter por aquí? ¿Dónde vas? No, no, no Estoy viendo que hay un tanque ahí El camino, chicos Lo estoy marcando yo Claramente Esto de que espada Marcar el camino Esto Esto nadie se lo crea Vaya Espada se está yendo De cabeza contra el tanque A morir Esa es la realidad Oye, Carlos ¿Qué ha pasado con Carlos? El caballo La verdad es que Carlos Estaba en un caballo, tío Yo creo que Carlos Ha sobrevivido Y lo van a Y lo van a atrapar, ¿eh? O sea, lo van a encarcelar Otra vez o algo Esa es mi teoría Tú me dices a mí que ha muerto Con lo que ha pasado Y no me lo creo Venga, hasta luego Mira cómo revienta esto Ven más adelante A ver, igual me he flipado un poco Y no hacía falta Meterle tan fuerte con eso ¿No? Vamos No, no, no Espérate, espérate Espérate Márcame Abajo la granada Joder, claro No, no ha colado Eh, voy a tener que dispararle Sí, voy a tener que dispararle Espérate que no vaya Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Joder, no ha hecho falta Qué rápido ha caído Vamos a currarnos un poco Papá, dice el pedazo de inútil A buenas horas, papá Alejandro morirá si lo perdemos No sé por qué Me creo que Me puedo creer que Alejandro muera ¿Sabes? Que sea una Una misión en la que si no consigues que Que sobreviva No se reinicie Sino que muera directamente ¿Cómo que no puedes, tío? Deja de hacer el gilipollas Que tu padre se ha sacrificado O No sé si estará muerto, pero Al menos parecía que sí He empezado con papá No puedo Adiós ¿Un helicóptero, tío? Por favor, helicóptero, no Por favor, helicóptero, no Vale, bueno Me queda munición todavía, ¿no? Sí, sí Hostias Me queda mucha munición No sé que me la está reponiendo, pero Vale, estálo ¿Un helicóptero? Ahí que viene, ahí que viene Pues ya no hay helicóptero, tío Este arma está rotísima, chicos Esto está rotísimo, chaval Game over Game over Game over Game over Gracias por ver el video.